Lamentablemente, un motorista falleció esta mañana en la ruta interamericana tras volar unos 20 metros luego de un choque a alta velocidad. Es María Guzmán quien nos informa. Adelante. Un motorista quien circulaba a una excesiva velocidad perdió la vida al salir expulsado del vehículo de dos ruedas en la que se conducía, cayendo a un barranco de aproximadamente 20 metros de profundidad e impactando contra un árbol. Esto ocurrió en el kilómetro 109 de la ruta interamericana en jurisdicción de Chipol, Chichicastenango, Quiché. Bomberos voluntarios de la 99 compañía llegaron al lugar, pero dicha persona ya no contaba con signos vitales. Donde un motorista se derrapó a ese kilometraje y perdió el control. Se fue hasta a una abandonada la persona que posiblemente por exceso de velocidad. Esta persona trabaja como seguridad y pues con el nombre de César Augusto Pú Vázquez, de 20 años, son originarios de Cunén, Quiché, posiblemente iba hacia Santa Cruz del Quiché. Esta persona posiblemente murió por un impacto de un árbol que es donde se quedó ahí detenida la persona. Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil recabaron evidencias en el lugar donde ocurrió el accidente, por lo que se coordinó con las autoridades su traslado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif del departamento de Quiché. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.